Hola, ¿qué te pasa con la visión de la visión? Ah, sí, llegó un frente frío, teniendo unas bajas temperaturas, teniendo un sistema de alta presión y algunos árboles estuvieron haciendo algunos destrozos a los vehículos. Y bueno, aún contamos con un sistema de alta presión, un frente frío continuará desplazándose hacia el este del estado. Como podemos aprender, lo pudimos ver.